Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los sábados estamos leyendo este libro, Cuentos Auténticos de los Hermanos Green. Y hoy les compartiré el cuento de La Estufa de Hierro. Espero que les guste. La Estufa de Hierro y no podía encontrar la manera de regresar al reino de su padre. Había vagado durante nueve días y de repente se vio ante La Estufa de Hierro. De este salió una voz que le preguntó, ¿De dónde vienes y a dónde quieres ir? He perdido el camino para volver al reino de mi padre, no lo puedo hallar, respondió ella. Entonces La Estufa, es decir, el príncipe dijo, Yo puedo ayudarte a volver a casa y muy pronto si aceptas y cumples lo que te voy a pedir. Soy en realidad un príncipe como tú, una princesa, y quiero que nos casemos. Al escuchar eso ella se asustó y pensó, ¡Santo Dios! ¿Cómo que me case con una estufa de hierro? Pero dice que me ayudará a volver a casa si hago lo que me pide. No tuvo más remedio que aceptar. Cuando estés de nuevo en casa, dijo La Estufa, buscas un cuchillo fuerte y regresas al bosque para que le hagas con él un agujero al hierro de esta estufa. Entonces hizo el príncipe aparecer una persona que le serviría de acompañante a la princesa, la cual sin hablar nada la llevó en dos horas de vuelta al palacio de su padre. Hubo gran alegría por el regreso de la princesa. El rey la tomó del cuello y la besó, pero ella muy afligida le dijo, Querido padre, lo que me ha ocurrido, no habría vuelto aquí del profundo bosque si no me hubiera encontrado con una estufa de hierro que dice ser un príncipe y que me ha hecho prometerle volver allá para liberarlo y casarme con él. Eso asustó mucho al rey que cayó desmayado, pues era su única hija. Se deliberó el asunto en la corte y se concluyó que la hija del molinero tomase el lugar de la princesa y fuese con el cuchillo al bosque y perforase la estufa de hierro y esta chica anduvo caminando durante 24 horas por todo el bosque sin encontrar absolutamente nada, hasta que la estufa de hierro impaciente le gritó, Encuéntrame ya que se ha terminado el día. Y ella respondió, Aparecete pues que ya escucho a mi padre darle vuelta al molino. La estufa le dijo, Así que eres la hija de un molinero, regrésate al lugar del que vienes y dile a la princesa que venga. Ella se regresó y le dijo al viejo rey que aquella cosa no quería a nadie que no fuese la princesa. Eso llenó de miedo al rey y la princesa lloró. Se consiguió ahora la hija del cuidador de puercos, que era más hermosa que la hija del molinero. Le dieron una moneda de oro y se dirigió a buscar la estufa en lugar de la princesa. También ella anduvo vagando 24 horas por el bosque sin hallar nada. La estufa gritó, Encuéntrame ya que el día se ha terminado. Y la muchacha contestó, Apresúrate a aparecer que ya escucho a mi padre llamar a los cerdos. La estufa dijo, Así que eres la hija del que cuida a los puercos, Regrésate y que venga la princesa. Dile que ella es quien debe venir aquí. Recuérdale lo que prometió y hazle ver que si no viene, todo en su reino se derrumbará. Se caerá en ruinas y no quedará piedra sobre piedra. Cuando la princesa supo esto de labios de la chica, se echó a llorar. Pero ya no le quedó otra opción que cumplir con su promesa. Le dijo adiós a su padre, montó un caballo y se dirigió al bosque a encontrarse con la estufa de hierro. La halló con rapidez y se puso cuanto antes a perforar el hierro con el cuchillo fuerte. Y dos horas después ya había hecho un hoyo muy grande. Se asomó dentro de la estufa y vio a un hermoso joven que brillaba como oro y joyas. Y que le llegó al alma. Se esforzó entonces por hacer más grande el agujero para que el príncipe pudiese salir. Y una vez fuera, este le dijo, eres mía y yo soy tuyo. Eres mi novia y me has liberado. Él quiso que lo llevara al reino de ella, pero esta le pidió que esperase un poco. Que le permitiese hablar primero tres palabras con su padre y luego regresaría por él. Este estuvo de acuerdo y ella se fue. Pero habló con su padre más de tres palabras, es decir, se tardó mucho. El príncipe, liberado al fin, se sentó sobre la estufa a esperar a su novia. Pero como no llegaba, la estufa lo trasladó fuera del bosque, de regreso a su reino. Y atravesaron una montaña de cristal y un campo de espadas filosas. Cuando la princesa le dijo adiós a su padre, tomó un poco de oro, no mucho. Y volvió al bosque para reunirse con el príncipe, pero no lo encontró. Nueve días estuvo buscándolo sin hallarlo. Ya tenía mucha hambre y no había quien la ayudara. Cuando llegaba la noche, se metía dentro de un árbol a dormir por miedo a los animales salvajes. La novena noche de búsqueda, vio a lo lejos una pequeña luz y pensó, tal vez si me acerco a esa luz, esté alguien ahí que me diga qué pasó con el príncipe. Caminó hacia donde salía la luz y llegó a una casita vieja, en cuyo alrededor había crecido mucho la hierba. Se asomó por la ventana y vio dentro a dos ranas, una vieja y gorda, y la otra pequeña y joven. También alcanzó a ver una mesa, ya lista con el vino y el asado, así como platos y vasos hechos de plata. Cobró ánimo y tocó la puerta. De inmediato la rana grande le dijo a la rana chica, doncella verde y pequeña, ve rápido a ver quién toca. La rana chica abrió y cuando la princesa entró le dieron una gran bienvenida y la invitaron a sentarse a la mesa. ¿De dónde viene? Le preguntaron las ranas, ¿a dónde quieres ir? Ella les contó todo y cómo fue que por ir a decirle tan solo tres palabras a su padre, el príncipe tal vez se había empacientado y se fue. Ahora ella quería ir por las montañas y valles para buscarle. Entonces le dijo la rana grande a la rana chica, doncella verde y pequeña, tráeme acá la caja grande. La rana pequeña trajo una gran caja, mientras a la princesa se le dio de comer y de beber. Y luego se le asignó una cama bonita y cómoda, que era como de seda. Y ella se acostó y se durmió. Al día siguiente ya levantada vino ante ella la rana grande y sacó tres grandes agujas de la caja que había mandado traer. Y se las entregó a la princesa diciéndole que con ellas lograría escalar altas montañas de cristal. Además le dio una rueda de arar, con la que pasaría sobre espadas filosas. Luego de lo cual llegaría a un lugar lleno de agua, que tendría que atravesar. Asimismo le regaló tres nueces, metió todo en bolsas, que la joven debía llevar con cuidado. Con eso viajaría en busca del príncipe. Se despidió de las ranas y se fue. Cuando llegó ante la montaña de cristal, que era muy resbaladiza, fue colocando las tres agujas y sobre ella ponía los pies. Y así logró pasar al otro lado de la montaña. Luego se encontró en un campo muy peligroso, lleno de espadas filosas que impedían el paso. Y entonces se subió a la rueda de arado y pudo cruzar sin sufrir daño. Finalmente llegó ante el agua que sin más problemas atravesó y al llegar al otro lado se vio ante un hermoso palacio. Entró y pidió trabajo. Dijo ser una pobre sirvienta y que laboraría con mucho gusto. La aceptaron como cocinera con poco salario. Quiso confirmar si se trataba del palacio del príncipe que había sido liberado de la estufa de hierro y le dijeron que sí. Entonces se dispuso a servir. Se enteró de que el príncipe ya tenía novia con la que se iba a casar. Pues pensaba que la que lo había rescatado de la estufa ya estaba muerta. En la tarde, cuando había terminado sus tareas y estaba desocupada, la muchacha se metió la mano en el bolsillo y encontró las tres nueces que le había dado la vieja rana. Mordió una de ellas y al quitarle la cáscara apareció ante ella un soberbio vestido de reina. La que hoy era novia del príncipe supo de eso. Vino a ver el vestido y quiso comprarlo, pues dijo que no era apropiado que una sirvienta lo usase. Pero la supuesta sirvienta se negó a vendérselo, pues dijo que cuando estaba en posesión de algo se lo quedaba. Además, dijo le serviría a la hora de dormir con el príncipe. En aquel tiempo era costumbre que las sirvientas pudiesen dormir con los príncipes. La novia se fue, muy disgustada pues no era posible que ella no tuviese un vestido tan hermoso. Cuando llegara de noche la novia le dijo al príncipe, la loca sirvienta de la cocina, quiere dormir contigo en tu recámara. Él nada más contestó, si tú te sientes bien conmigo, así yo contigo. La novia inconforme le dio un vaso de vino donde echó un somnífero. La sirvienta llegó a dormir con el príncipe, pero este se durmió de tal modo que ya no pudo ser despertado. La chica lloró la noche entera quejándose. Yo te liberé del bosque salvaje y de la estufa de hierro, te he buscado y atravesé la montaña de cristal, pasé por las espadas filosas y crucé el agua y por fin te encuentro y no me escuchas. Los sirvientes se pararon ante la puerta de la habitación del príncipe y escucharon a la criada llorar toda la noche y se lo dijeron a él a la mañana siguiente. Cuando llegó la noche y la muchacha terminó su tarea de lavar, mordió la segunda nuez y apareció un vestido aún más bonito. Cuando la novia lo vio, quiso comprarlo y la sirvienta no quiso. Pues vestida con él pasaría otra noche en la recámara del príncipe, pero la novia le dio a este otro somnífero y él de nuevo se durmió profundamente. La cocinera lloró otra vez la noche entera y gritó casi lo mismo. Te liberé en el bosque, te saqué de la estufa de hierro, te he buscado y subí por la montaña de cristal, atravesé filosas espadas y luego crucé el agua y ahora te encuentro y no me quieres oír. Los sirvientes otra vez afuera de la puerta y oyeron como ella se quejaba la noche entera y a la mañana siguiente se lo informaron al príncipe. Y cuando la tercera noche ya terminó de lavar, mordió la tercera nuez y he aquí que apareció un vestido más hermoso que los dos anteriores y resplandecía de puro oro. Cuando la novia lo vio, quiso tenerlo, pero la muchacha le dijo que lo usaría para dormir por tercera vez con el príncipe. Solo que este, cuando su novia le dio la pócima, no la bebió, pero se hizo al dormido junto a la sirvienta y cuando esta lloró y comenzó a quejarse, Amado tesoro, te liberé del horrible bosque y te saqué de la estufa de hierro. En ese momento sorpresivamente el príncipe abrió los ojos y le dijo, Tú eres la verdadera, eres mía y yo soy tuyo. Entonces subieron a un carruaje y se fueron. La novia se robó los tres hermosos vestidos y huyó, pues era evidente que ya no podía quedarse. El príncipe y su auténtica novia llegaron al agua, la cruzaron y ante las filosas espadas pasaron subidos en la rueda del arado. Luego con la ayuda de las tres agujas escalaron la montaña de cristal. Arribaron finalmente al bosque y fueron a la vieja casa de las ranas. Estas fueron desencantadas, pues eran en realidad hijos del rey, hermanos de la princesa que liberó al príncipe. Llenos todos de alegría fueron al palacio de ese rey y organizaron un gran banquete. Pero la princesa y el príncipe no se quedaron con el viejo rey, pues él se quejaba de todo y lo dejaron vivir solo. Siguieron su camino y luego juntaron sus dos reinos y vivieron un buen matrimonio. Y como vino un ratón a comerse todo, mejor aquí se acabó el cuento. Espero que les estén gustando la lectura de todos estos cuentos de este libro, Cuentos Auténticos de los Hermanos Green. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo sábado con otro cuento.